¡Holi! ¡Holi, bellos míos! ¿Cómo están? Soy yo, Martina Tu bella amiga Tengo la cara un poquito oleosa No sé por qué, tipo no estoy transpireti Pero parece que estoy transpirada Hoy fui un día tan productivo, hice tantas cosas ¿Vieron esos días que hacés un montón de cosas y te sentís como Hoy hice de todo? Como todo lo que no hice el finde, que básicamente estuve tirada en el sillón Haciendo macanas Pero sola lo hice hoy Ayer me iba a poner a hacer cosas Pero me senté un segundo a comer algo en el sillón Y quedé ¿Viste cómo decís? No, no, no voy a hacer nada No voy a hacer nada más que estar en este sillón yaciendo Porque lo único que podía hacer era eso Intenté ver Succession y lo terminé sacando Porque empecé a ver la última temporada Pero la anterior la vi hace como meses Entonces ya no me acuerdo casi la trama Y no entiendo lo que hablan No entiendo, los diálogos igual nunca los entendí mucho de Succession Como que yo entiendo el 30% de la trama Literal No entiendo lo que quieren vender, quieren comprar Que uno tira una oferta mejor que la otra El otro ofrece más millón, no entiendo eso No entiendo por qué se pelearon todos Y no entender porque están todos peleados en la familia Ya en la quinta temporada es como que bueno Querida, volví a ver el capítulo 1 No lo voy a hacer Entonces tipo ya fue Pero lo que a mí me pasaba en las otras temporadas Es que tampoco entendía Pero en algún momento sí entendía Como que pasaba que capaz había 3 capítulos Que medio, pero después en el cuarto Algo pasaba que decía Ah, con razón, tal, tal y tal Pero ahora no Le perdí totalmente el rastro Como que no tengo idea Vieron como estás viendo una serie Que decís, no entiendo nada de lo que está pasando Hoy mientras subía el dólar No podía dejar de pensar en tus dientes Ay, el dólar hoy Yo es como ya trato de no angustiarme Pero viste cuando decís No puede ser que el país Ay, perdón chicos Bueno, me lo sacaron ustedes el tema No puede ser que el país se vaya tan al carajo Y sentir que no hay mando Sentir que esto no lo está manejando nadie Que estamos, somos el Titanic Después de chocar el iceberg Y no pasa nada Y cuando empiezan a decir algo Con respecto al dólar Dicen, es el dólar ilegal Nosotros no lo podemos manejar No, ¿cómo no lo podemos manejar? Pero es el dólar ilegal Es el que mueve todo Parecía ayer que estaba 3.80 Es que era ayer que estaba 3.80 Porque literal ¿Cómo puede ser? Además el salto de 3.20 3.80 fue hace dos semanas O hace un mes Y ahora hubo otro salto Porque, boludo Yo tengo mala memoria O los saltos antes No eran un poco más espaciados ¿No estábamos por lo menos seis meses En una tranquilidad Hasta que volví a saltar? ¿Cómo puede ser que salte ahora Todos los meses? Estábamos hace dos días Diciendo 4 Ay, el dólar elegante 4.20 Ojalá estuviéramos el dólar elegante Y estábamos todos quejándonos Son los especuladores de siempre Todo lo que quieran Pero es como Metan los presos No sé Metan presos a los especuladores de siempre Pero tiene que haber un control o algo Chicos Porque si no Todos los países harían lo mismo Es evidente que Bueno Algo no se está haciendo Decí vos ¿Qué tenés que hacer? ¿Yo qué carajo sé? Chicos Yo no soy político No me votaron No soy economista No me dedico a eso Yo no tengo por qué decir qué hacer A mí no me pagan el sueldo Ustedes Con sus impuestos Para saber qué hacer Pero esta gente sí Ay, Dios No, pues ya me veo Y decí vos ¿Cómo hacer? Pero yo no soy un taxista Yo solamente me quejo Como ustedes Como toda una señora ¿Qué querés que...? Ay, dejen la maquinita De emitir pesos La típica Que es como Ay, gracias por decirlo Mirá Si los hubiésemos avivado antes No es tan fácil manejar un país Oh, really Oh, really Re intenso No, no No, no me digas Yo pensé que era re fácil Cut in time Ay, no, no Pero es que te indigna mucho Oh Pero Martina Tu sueldo sí lo pagamos nosotros Es verdad Pero no con sus impuestos Lo pagan ustedes porque quieren Es como el diezmo Yo soy como un cura De la iglesia universal Yo no les saco la plata del bolsillo Ustedes me la quieren dar Por sus propios medios Y les agradezco un montón Y gracias Y estos pelotones Jesús Siguen pensando que la solución Es dolarizar Ay, yo no entiendo nada de eso Lo vi un montón lo de dolarizar Pero como no entiendo nada Prefiero callarme la boca Porque internamente pienso Sí, sí Hay que dolarizar Pero en realidad sé que lo estoy Sé que lo estoy diciendo Como Desde el punto de vista más Como simplemente no quiero Que haya más inflación Entonces como Pero Por lo que también estuve leyendo Es como lo peor Dolarizar Como que se va todo al pepe Pero no tengo idea Porque no leí nada ¡Nara, nada, nada! Y lo peor que leí Es como Versaccession No entiendo nada Entiendo el diez por ciento De lo que estoy leyendo Entonces, ¿sabes qué? Que hagan lo que quieran Que dolaricen Que menemicen Acá hay que menemizar Como en los noventa Qué bien que estábamos Y todo el mundo después Diciéndose Ay, menem Tócate una teta Ay, que tocate una teta Pero que vuelva menem Que resucítenlo No seas ignorante Martín, es imposible dolarizar Ay, Marielita Qué pelotudo Jesús Jesús Sí, justamente estoy diciendo Que lo de dolarizar Lo estoy diciendo en chiste Ay, qué boluda Sabes que te voy a bañar Por pelotudo Jesús Marielita Tini, tini, tini El orto Turasnito Te voy a dolarizar Pero qué tortuga estúpida Ay, pero me sacan Me sacan Porque me quieren dejar al descubierto Con no seas ignorante Además no hay nada más soberbio Que decirle a una persona No seas ignorante Sobre todo cuando te estoy diciendo Que es un chiste Que no entiendo un carajo Y que lo que leo Entiendo el 10% Te lo estoy diciendo Bolu No me estás dejando al descubierto Ay, Dios Ay, no estoy odiada Odiada Esta Marielita Debut y despedida Ni siquiera pagaba la plata Encima viene a criticar Y vi que era el segundo O tercer mensaje que me mandaba A mí no me va a tener el pulso En sacarlos de a uno De a uno Hasta que me quede yo sola Y tenga una sola view Que sea yo misma Así Hablándome a mí Como una vieja loca ¿Y saben qué? Ese día Voy a ser feliz Porque nadie me va a contradecir Nadie Fuera malas vibras Hoy está filosa No, no Es que Pero chicos Estoy diciendo No entiendo un carajo Lo estoy admitiendo Y estoy diciendo Estoy diciendo de Karen Lo de dolarizar Ya sé que no va a ser bueno Pero que Pero en el interior Obviamente quiero que se dolarice Pero por esa cosa argentina De De basta de la inflación Pero ya sé que Por lo que le di Blablabla Y esta Ay, no seas ignorante Martina Es inviable Dolariza Ay, ella La economista Pero andá a salvar al país Nenita ¿Qué haces acá en este stream? Pero andá a salvar al país ¿Qué haces acá? Andá a la casa de gobierno Andá allá a hablar con Alberto Por favor Porque esta chica sabe perfectamente Cómo son las cosas ¿Qué haces acá Mariela? Marielita Marielita guión bajo cero nueve Andá a casa de gobierno Hacé tu partido político Que se llame Marielita guión bajo cero nueve Y voy y te voto ¿A quién querés votar? A Marielita guión bajo cero nueve Cuando hagan el programa de televisión Y con el debate presidencial Quiero que inviten a todos A Macri A Miley A El que se postule del peronismo Yo que sé A Cristina Y a Marielita guión bajo cero nueve Por favor Si no está Marielita guión bajo cero nueve Yo no Voto en blanco Porque esta chica sabe perfectamente Qué hacer con este país Ay perdón Estoy sacada Marielita así Debe estar en su casa Tiesa Tiesa Silenciada Con un coso Pues no puede decir Nada Marielita es una Es una seguidora Que acabo de perder Hacemos un minuto de silencio Por favor Nos damos todo de la mano Y vamos a rezar Para que ascienda a los cielos Porque ya no es más una farafana Ahora es una Ahora va a estar poniendo en Twitter Sí pues tal Las conozco Rezamos todos Se callan la boca y rezamos Padre nuestro Tu nombre santificado Venga Tu reino Hágase tu pan Como en el cielo Amén Prende un saumerio Ay debería tener a Agostín acá Con el yuyo ese que trae Que lo prende fuego Bueno Buenas vibras Chicos basta Afuera la mala vibra Afuera Marielita Que entren en las buenas vibras A ver que las malas vibras soy yo Marielita pobre Perdón si los Porque yo sé que Capaz entran acá Tipo Me voy a divertir Un rato con Martín Que siempre me río Me voy con buena onda No No Ninguna buena onda Ninguna buena onda hoy Pellos míos Ustedes mandaron anécdotas Contándome Sobre sus amistades tóxicas Tipo lo más tóxico Que le hicieron a un amigo O que ustedes le hicieron a un amigo Me lo mandaron a DJFaraonachorra ArrobaGener.com Yo elegí las mejores Y ahora voy a leerlas Vamos con la primera Hola faraona Te cuento una anécdota Te cuento una anécdota que me pasó hace poco Con una ex mejor amiga Ella vivía en la misma ciudad que yo Pero por cuestiones de trabajo De su padre se tuvo que mudar Tenemos 16 años los dos por las dudas Las dos nos pusimos tristes Y quedamos con que nos íbamos a seguir hablando Ay es tan típica esa Obviamente no te hablás nunca más Cuestión de que solo hablamos Las primeras semanas después de la mudanza Pero después no hablamos más Pasaron 3 meses que no hablamos Cuestión que cada una Hizo a sus amigos aparte Pero las amigas que se hizo ella Eran unas llararás Así que después La dejaron de lado Hablaban a sus espaldas Y se robaban los novios entre ellas Pero como sabes todo eso Después de la nada Ella me empezó a hablar otra vez Y me contó todo lo que pasó con sus amigas Ah Entonces empezamos a hablar otra vez Porque me dio lástima Como ella no tenía amigos Me hablaba todo el día Y se enojaba Si no le contestaba a tiempo Ay como odio a la gente sin amigos La gente sin amigos Que te absorbe Porque no tiene amigos Y sos la única Y encima te lo quiere hacer sentir Y cuando le decís Amiga Dale No todo el día me estás hablando Y ella te dice Ay pero es que sos mi única amiga Ay es que me siento sola Y te tiro una culpa Viste Es como tener A tu mamá de amiga Como si tu mamá fuera de tu misma edad Y fuera tu amiga Vieron con todo el tema De tirarte la culpa De todo el tiempo hablándote Si no le contestás un mensaje rápido Ya te dice ¿Te pasa algo? ¿Estás enojada conmigo? Uy Qué pesada Yo tengo otras amigas Aparte de ella Y subo historias a Instagram Con mis otras amigas Cuestión que ella Me empezó a responder Todas las historias Que yo subía con mis amigas Diciéndome Qué bien que se llevan Se ve que la pasás Muy bien sin mí Ay la Esta pero que es mi madre ¿Podemos hablar? Ella sabiendo Que estaba con mis amigas Y no le podía hablar En ese momento Ay qué pesada Claro es que vos subís Una foto con tus amigos En una fiesta En el party Y tenés a esta pesada Diciendo Podemos hablar O peor aún Cuando te dicen Me acaba de pasar algo tremendo Te puedo llamar Y si es un sábado A las 3 de la mañana Estoy con mis amigas En el party Y querés hablar justo ahora Y vos le decís Es necesario Podemos hablar mañana Que estoy en una fiesta Bueno Si no pasa nada Pero si te llevas a desocupar Por favor avísame Porque no sabés Lo que me pasó Y te tira una Y después la llamás Y es una boludez Que ella lo exagera Tipo Mi perrito estuvo vomitando Toda la noche Y no sé qué tiene Y es cuando Viste que vos decís ¿Eh? Tipo Por eso me hiciste salir del party Por eso me hiciste salir del party Porque tu perro estaba vomitando Toda la noche ¿Qué le diste de comer? Nada O sea seguramente Ni siquiera está vomitando Mostrarme la foto del vómito No tiene porque es mentira Y si es verdad Es un perro que está vomitando Como cualquier perro del mundo Que vomita Vertita vomita Ahí estoy sacada Vertita vomita también Cada tres días Vertita un vómito se echa Y no hago tanto espamento Es un Los perros vomitan O sea yo qué sé O sea preocupate Si le pasa algo Además justo un sábado A las 3 de la mañana Te venís a preocupar por el tema Mirá vos Qué casualidad Justo cuando yo estoy en el party Justo cuando estoy en el party Perdón quiero decir party La mayor cantidad de veces que pueda Sigo leyendo Y así me jodía todo el tiempo Y me vivía haciendo esos reclamos Y otros más Hasta que un día Estábamos hablando re bien Y ella me dice Te puedo preguntar algo Yo sigo siendo tu mejor amiga Yo me re enojé Porque ella solo me hablaba Para competir De alguna manera Con mis otras amigas Entonces le dije Yo te agarro Pero hace rato Que no nos vemos Aparte no me gusta Que me hagas esos reclamos Y la banco mucho Soy yo Soy yo contestando Entonces ella me hizo gaslighting Y me dijo Que ella nunca había hecho eso Y que nunca lo dijo Con esa intención Ay cómo digo Cuando hacen eso Cuando te niegan Bueno gaslighting Básicamente Me estás preguntando Todo el tiempo Cosas para Porque estás sola Y después le decís Y te dicen No pero si Pero si yo Yo no te hablo muy seguido Y te dejan re no offside Porque encima ¿Qué tenés que hacer vos ahí? Empezás a sacar Captura de pantalla Y todas las veces Que estás hablando Pero obviamente No puedes hacer eso Se torna una cosa Como Pero ¿Me estás cargando? O sea ¿No tenés registro? ¿Me estás hablando Todo el tiempo? Por un tiempo Lo dejó de hacer Pero hace poco Empezó otra vez Y peor Ahora no me hacía Solo reclamos a mí Sino también Empezó a molestar A una amiga mía Diciendo que ella Me usaba a mí Para subir fotos Y que yo nunca La iba a querer Como yo la quería a ella Le decía Que era una puta Obviamente Mi amiga La mandó a la mier Y la bloqueó De todos lados Y yo le dije Que se deje de joder Ella me dijo Que la perdone Cuando hay que la perdone Yo saben que me imagino Que no tenía amigos Ay ¿Por qué será? Mirá Es como la otra chica ¿Se acuerdan? La que me recriticó Por historias Y que yo le dije ¿No te parece re subicado Mandarme esto? Y ella dice Ay no Te re amo Te sigo la primera hora Y yo le digo No, no No te hagas la Bolo Con todo lo que me estás diciendo Hacete cargo de lo que decís Me estás tirando popó Hacete cargo Y me dice No, no Yo te amo Te amo Y le digo Este comentario ¿Se lo harías a un amigo? ¿Y qué me responde ella? No tengo amigos Y sí Oh really No ¿Cómo que no tenés amigos? Pero si sos una persona tan buena ¿Pero cómo que la gente No se desespera por ser tu amigo? Siendo una chica tan buena Tan positiva Tan para arriba Tan con esa buena energía Vieron que te dan ganas Ay Decime algo lindo Tengo una bolsita ¿La tomamos? Es esa gente que con esta cosa De la verdad De eso soy sincera ¿Qué querés? ¿Que te mienta? Sí, quiero que me mientas un poco ¿Sabés que sí? No está mal mentir, eh Está muy sobrevalorado De decir la verdad ¿En qué momento se puso de moda Esto que hay que decir 100% lo que uno siente? Si uno dijera en la vida 100% Lo que uno siente Pero sería esto Imagínate estar en la fila De la fila del chino Esperando ¿Qué estás pensando? Este chino Hijo de... Que no atiende Pero estos chinos De Lord Estarías con todos Pensamientos xenófobos Pero ¿sabés qué? Terminamos todos presos O sea Está muy bien mentir Porque eso mantiene Las convenciones sociales Y mantiene cierto clima De paz En la sociedad Porque si no Estaríamos todo el tiempo Insultando gente Porque lo que pensamos Nosotros De la gente Son cosas malas Admitámoslo Calmás, tenedito Ay, perdón Estoy muy... Eh... Chacado Es que me dejó muy... Perdón Voy a intentar bajar un poco Yo no me doy cuenta No me doy cuenta Para mí estoy como hablando Re normal Pero no Se ve que estoy un poco alteradita Clona Clona time Una respiración profunda A todos Qué rico olor Es el olor A la sonación Yo también Ellos míos Hago un stop Para decirles que hago streams Casi todos los días En Twitch En mi canal Que es twitch.tv Barra Martín Sirio Oc Me encantaría que me siguieran ahí Porque es donde estoy Casi todos los días Streameando como tipo Dos horas Más o menos Y si pueden Si tienen Amazon Prime Y se pueden suscribir Para usted Las suscripciones gratis No pagan nada Y como beneficio Primero no los baneo Si me dicen alguna cosa Medio pesuti Y segundo Pueden ver todos mis streams Aunque no los estén viendo en vivo Me refiero Se los pueden poner como podcast Se van a caminar por la calle Tienen dos horas de diversión asegurada Todos los días Y ahora Continuamos con el video Ella me dijo que la perdone Que no tenía amigos Sí que se sentía muy sola Y yo le dije Y sí ¿Quién te va a querer Con lo enferma que sos? Ay Pero estas son tal para cual Estas son Bonnie and Clyde No hacemos una Y no la hablé nunca más Después me enteré Que las amigas de ella Le dejaron de hablar Porque era muy insoportable Y muy tóxica Y sí Ay por favor Es que es muy insoportable El amigo novio Yo no lo tolero Es la peor clase de amigos Por algo no tengo novio Justamente porque No me gustan los reproches No me gusta el reclamito No me gusta el No me querés No me querés Ya no me querés como antes No me llamás como antes ¿Por qué no me llamás? ¿Por qué no me hablás? Antes salíamos todo el tiempo Y ahora no Antes nos veíamos Todos los fines de semana Y íbamos a bailar Y ahora no ¿Qué pasó? ¿Qué cambió entre nosotros? Decime la verdad No, no pasó nada No, decime la verdad No, pero no pasó nada No, dale, por favor Pero podés Por eso no tengo novio ¿Qué es lo que más Sufrimos cuando estamos en pareja? Eso ¿Y qué es lo que más disfrutamos Cuando cortás? Uno puede sufrir igual Porque decís Ay, extraño Los domingos por la mañana Que me levantaba Con un mate cocido Con un pan duro de ayer Todo quemado Y comíamos estofado la tarde Ay Dios Esos estofados que me hacía Y los comíamos de la olla Juntos Mientras tomábamos mate Mucho mate cocido Lleno de azúcar Uno extraña eso De la pareja Pero lo que no extrañás Cuando te peleás Son todos estos reclamitos Es el No me llamabas hasta ayer Ya no me llamabas como antes Ay, ayer no me dijiste te amo Ayer me dijiste chau Cuando terminamos de charlar No me dijiste te amo Como siempre Y la más bonita acordás Decís Ay, pero no me acuerdo O sea, no es que decís No es que estuve pensando Hoy no le voy a decir te amo Así se da cuenta No te diste cuenta Yo qué sé Uno no saluda todo el tiempo De la misma forma a la persona Vieron que bajé el volumen Estoy hablando más bajito Arroz con menudo Claro Extraño que me hagas El arroz con menudo Ay, qué asco No sé ni qué es el menudo Pero me da que es Un asco Un asco Ay, no, no, no Eso Traspasado a un amigo Es insoportable Porque por lo menos Con una pareja Haces el fiki fiki Tenés tu parte de diversión Con un amigo Ni siquiera Con un amigo Lo máximo Lo más divertido que haces Es ir a bailar Y fumarte uno Nada más Que digo Tampoco lo menospreciamos No, está muy bien Eso es el rol de la amistad Digo, pero mínimamente Si vas a hacer un reclamo Por lo menos ponémela O sea Que tenga algo de positivo Porque si no Esta cosa de estar todo el tiempo No con los amigos Que te van Es como que siento Que tienen como el termómetro De la amistad ¿Vieron? Y todo el tiempo Están midiendo Además hay una realidad Que es En cualquier vínculo De pareja De amistad Lo que sea Hay momentos No estás todo el tiempo Pegote Todo el tiempo Haciendo el fiki-fiki Todo el tiempo Son momentos Entonces está bien Hay momentos que estás re-pegote Que te hablas todo el tiempo Hay momentos que dejaste de hablar Y eso no modifica el vínculo Y hay que entenderlo Y no hace falta Ni siquiera explicitarlo O sea Es como Explicitarlo en el sentido de Ay ¿Por qué hace Hace mucho que no hablamos? ¿Qué pasó? No Ya sabemos los dos Que no pasó nada No nos peleamos Listo Aparte ya Después de cierta edad Dios Hay espacios Claro Yo te entiendo a los 20 años Que uno todavía es adolescente En la cabeza Y tenés ese pensamiento De la amistad Como todo adolescente Que es contigo Pan y cebolla Contigo todo Mate cocido Arroz con menudo Todo Tara, tara, tara Pero eso a los 20 años Tipo vamos a bailar Hacemos esta cosa De la amistad fuerte Yo con vos Yo soy tan amigo tuyo Que si me vas a alguien Voy y te ayudo a enterrarlo Todo eso A los 20 años Perfecto A los 30 Ya a los 25 Ya te empieza a hacer un poquito De ruido ese tipo de amistad Ya te das cuenta que es toxic Que es la amistad novio Si tenés 5 amigos Tenés como 5 novios Más tu novio Entonces imagínate 6 novios Que te están reclamando Que sos el mejor Que tenés que estar Tu tiempo con ellos Que tenés Uhhh Entonces a los 25 Empezás ya a Este tipo de amistad No Este tipo de amistad No A los 30 Ya no tolerás Una de esas Porque además trabajás Hacés tu vida Yo qué sé Yo tuve una amiga Que era más frenemy Que amiga Pero bueno Me hacía esos reclamos Y no quería que me junte O me lleve bien Con sus amigos En un momento Hacía de todo Para que deje a mi novio Y me dijo Yo sería feliz Si estuviera sola Nos peleamos Y todavía sigue resentida Uhhh Y lo peor es Son los amigos Que te reclaman Y que después vos capaz Decís Che este sábado Salimos No no salgo Y después vos Perdón Decís no 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 sé qué Y después vos salís Porque ya tenías arreglado Salir con un amigo Ellos te ven por las historias De Instagram Y te reclaman No era que no salías No era A mí me dijiste que no Uhhh Y además A vos te dejan offside Porque no sabés Qué responder Porque literal Decís Te tenía que dar explicaciones Que capaz cambié de opinión Maybe el sábado Un amigo me dijo Vamos al party Y ustedes saben Que cuando a mí me invitan al party Yo Siempre Y le dije que sí Sin pensar Que el lunes había hablado Con otro amigo Que me había Porque no es que vos en la cabeza Tenés todo eso Vos en la cabeza Tenés tu vida Que te van pasando 20 cosas en la semana Y cuando te tiran ese reclamo Medio que te dejan en offside Porque te dejan Como que vos les mentiste Tipo medio que parece eso De afuera digamos Si alguien lo ve de afuera Parece sí que le mentiste Le dijiste que no Pero en realidad Lo que no quería Era salir con él Pero no fue eso Lo que pasó Entonces me digo Que le tenés que dar Una explicación Que no hay ninguna explicación O sea la explicación es No me di cuenta Esa es la explicación No disculpame O sea ni me di cuenta No sé qué decirte Y a veces también Simplemente otro plan Te pinta más No es personal Claro Y es como No sé Ese tipo de amistad La tienen los adolescentes Claro Bueno por eso es que digo Cuando tenés 30 años Y te viene una amistad así No Chau 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 Yo le diría No te cansás De ser una ridícula Claro La dejás re no psych Ay amiga ¿Te escuchás Lo que estás diciendo? Claro Sí Una de esas hay que tirar Amiga No te cansás De ser toxia Claro Amiga No te cansás De ser una pelotuda Jesús ¿Me lo que estás diciendo? ¿Que tenés 20 años? Menita Amiga Estoy presa Claro Hay que tirar una de esas Sí Sí Bueno Siguiente anécdota Ay pera Tengo Primero decirte Que nos conocimos En el jardín de infantes Hace más de 30 años Ay las amistades Que te conoces En el jardín de infantes Son las más tóxicas Esas amistades Que vienen tipo de la primaria Que vienen que decís ¿Cómo podés tener todavía Un amigo que te hiciste Cuando tenías 5 años? ¿Cómo te puede durar? ¿Cómo fue que crecieron Exactamente iguales Para que todavía sigan Tieniendo cosas en común Y sean amigos A pesar de que ahora Tienen 40? Yo siento que mis amigos Más verdaderos que me dicen Me los hice de grandes A ninguno me los hice En la adolescencia Igual ya sé que esto No es una regla Hay gente que tiene amigos En la adolescencia Y lo respeto Lo respeto Pero en el jardín de infantes ¿No te fuiste Un poquito para atrás? Sus padres Amigos de mis padres Vivían cerca de mi casa Todo cerraba Para que fuese Una amistad Para toda la vida Al principio todo bien Obvio Éramos pibitas Pero con el tiempo Ella se convirtió En una persona violenta Y resentida Con todo el mundo Pasó de ser La Roberta Carla De la amistad A quedarse sola Y yo siempre Tratando de bancarla Poniéndome de su lado Cuando alguien me decía Che Tu amiga te contesta Para el or Turasnito O Tu amiga trata mal A todo el mundo Yo la justificaba Diciendo Ella es así No lo hace de mala Ay Ella es así Ella no lo hace de mala Pero bastante sobrete Para no ser mala Te digo Redefinamos lo que es ser malo Hasta que un día Hice el click Y ahora voy a contar Lo que sucedió ese día Martina No lo vas a poder creer Porque hasta a mí Me cuesta creer Todo lo que pasó Fue el primero de octubre Del año pasado Me acuerdo patente Porque fue la última vez Que la vi Había ido a la casa Tipo a la tarde A festejar El día de la prima vez Pero nena ¿Qué edad tenías Para festejar el día de la primavera? Pero ya Pero acá no tienes el jardín Tenés 30 años Pero todavía festejas El día de la primavera Había ido a la casa Tipo a la tarde A festejar El día de la primavera En realidad era una excusa Para juntarnos a escabiar A la tarde Claro Porque es lunes Vieron Bueno una excusa Para tomar vodka A las 3 de la tarde Bueno Festejamos el día de la primavera Pero el 1 de octubre No es el día de la primavera además No es el 21 de septiembre Pero esto Creería una excusa Para tomar nada más Pero es el 5 de mayo Feliz día de la primavera Amiga En algún lado del mundo Es el día de la primavera Hoy Toma Y le metes un tequilazo Al principio Todo normal Hasta que en un momento Me tira ¿Qué se siente estar al lado De una persona tan genial Como yo Desde los 2 años? Y yo me quedé tipo What the fuck Como que empecé a abrir los ojos En ese momento Todo eso Mientras me hacía ver Todas sus historias de Instagram De los últimos 2 años Que yo me había perdido de ver Porque estaba en una relación De pareja súper tóxica Bueno Al rato ya estaba en Pepe Y se puso a llorar mal Recordando Claro Esa es la típica Primero que soy una persona genial Y automáticamente Dos tequilazos más Estás llorando Se puso a llorar mal Recordando Cuando en la adolescencia Un chabón la quiso Se imaginarán que Yo estaba ahí Tratando de consolarla Cuando agarró una jarra De agua con hielo Y me la tiró en la cara La amo La amo En ese momento Me levanté Sin decir Nada Me quedé Tiesa Tiesa Claro Es que imaginate Pero además es muy random Que te cuente Que la quisieron O sea Se imaginan que Vos la tratas de consolar Y que la otra agarre una jarra Con hielo encima Que te re duele No solamente la agua Eladino con hielo Y te la tiré en la cara ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me dirigí hacia el baño Para secarme Mientras escuchaba Que ella reía carcajadas Estando en el baño Me llegó un mensaje De mi novio Que había llegado Ella estaba súper insistente En que lo invitara Cuando salgo del baño Le aviso que llegó mi novio Pero ella estaba ocupada Acomodando unas cosas Y decidí Ir a abrirle Cuando escucho Que me grita ¿Qué te pensás? ¿Que vas a abrir la puerta De mi propia casa? Cuestión es que va ella a abrirle Y apenas lo ve Le dice ¿Qué trajiste para tomar? Mirá que no entrás Si no, ¿eh? Mi novio no entendía nada Porque hacía poco tiempo La conocía Tampoco entendía Por qué yo estaba callada Con mala cara Pensaba que yo estaba Enojada con él Ahora, pero es un montón esto O sea, fue la primera vez Que te lo hizo Que era re buena amiga Hasta que te hizo todo esto Porque es como demasiado Igual un poco la amo ¿No les pasa eso? Como que La banco a la amiga Porque se le hizo pasar Le hizo pasar Las de Caín Las de Caín Para concluir Y no hacerla muy larga En un momento Estábamos en la terraza Ella cae con una picada Y dice Esto es para el nombre de mi novio Para vos no hay O sea, para vos para ella Y yo digo Igual no quiero Me quiero ir No me siento bien Ella se empieza a reír Y burlar de mí Diciendo cosas como ¿Qué te pasa nenita? ¿Te insoló la luna? Y yo No, me quiero ir Y ella dice Ay, igual Esta, qué mosquita muerta esta, ¿no? Banco más a la amiga Le digo Pero esta Ay, no, me quiero Pero andate Dame un sopapo y andate Porque no es muy mosquita muerta Como Ay, no, me quiero ir Además me la imagino toda como Mira que ¿Sabes? Me la imagino con la presión baja Como que se levanta tipo Y termina en el suelo Con las patas para arriba Con la nariz que le sangra Así me la imagino Así Y yo No, me quiero ir Y ella decía No, me querés separar de Mi novio El nombre de mi novio Te lo querés llevar O sea, ¿qué? ¿Entendés Martina? Que me recriminaba Que yo la quería separar De mi novio Un loco total Ahí me levanté y me fui Mi novio Obvio que Cada vez entendía menos Y me siguió Bajé las escaleras Y le pedí a la madre Que me abra Me puse a llorar Ay, obvio Esta nerea Y le dije a su madre Yo ya no podía aguantar más Y ella me dijo Bueno, personal No entiendo eso Cuando llegué a mi casa Me di cuenta Que me había dejado el celular Ah, porque en un momento Mi ex amiga puso mis cosas En otro lado Y yo ya no encontraba nada Bueno, cuestión es que Volví a buscarlo Me lo entregó la madre Y tenía audios De mi ex amiga Que nunca escuché Y hasta el día de hoy La tengo bloqueada Después le expliqué A mi novio Que yo había aguantado Muchísimas cosas Pensando que era una amistad Para toda la vida Y él me dijo algo Muy cierto que es En China son todos chinos La amistad no tiene Que durar toda la vida Pero que voló Tu novio Que frase Pero ella la tiró Pensé que iba a hacer Como una frase Que me deja Pero me voló la cabeza Mirá que inteligente Tu novio, eh Pero posturalo para Harvard En una charla Pero vos imaginate Diciéndole vos a tu novio Pensé que esta amistad Iba a ser para toda la vida Y tu novio mirándote Diciéndote La amistad No es para que dure Toda la vida No, no, no Pero este novio Qué inteligente, eh Pero es el paralítico Es el El físico ese La amistad No tiene que durar Para toda la vida Tiene que durar Lo que a vos te haga bien Y si ya no te estaba Haciendo bien No tenés que seguir Mirá el consejo Más rando Más obvio Un lugar más común No obvio No tenés para decirme Porque te dice lo más obvio Es como Me siento mal en el trabajo Si te sentís mal en el trabajo Tenés que irte Y siempre Es el consejo obvio Bien o no obvio Como Tengo ganas de llorar Y llorá Y todo es así Todo es en ese orden Porque no le da la cabeza Para más Es un cerebro Pero así Que no puede ver Una Ay perdón Estoy matando Sin ganas Puedes ser el novio De mi seguidora Que debe estar viendo Este video Ay Te amo No, no, no Promi No, pero digo Como Vieron Como esa gente Que no puede leer Un poquito más allá De lo obvio Mi jefa Me hizo trabajar De más Y decíle algo a tu jefa Y todo es en ese orden Si te vas triste No te ves triste Es como Dos más dos son cuatro Y yo pienso ¿Ellos se manejarán así también? Seguramente sí Y por eso ¿Saben qué? Son más felices que nosotros Esa gente Es más feliz que nosotros Porque no se plantea nada Porque piensa que la vida Es simple Que dos más dos son cuatro Que todo es así Y además ¿Cómo podés vivir así, no? Porque eso es millonario Para tipo Si está mal con tu trabajo Bueno, andate Si te vas mal con tu jefa Y decíle algo a tu jefa En esta anécdota Me cayó mejor la mala persona Ay, a mí también ¿Saben qué yo? A mí también Si estás mirando esto, nenita Empezás a seguirme Porque acá te bancamos todos, eh Acá cancelamos a la otra La mosquita muerta Y al novio Que es un poquito Bolo No, no La mosquita muerta Que es mi seguidora Te quiero Te quiero Te quiero linda Libre y loca Y a mí hacía mucho tiempo Me estaba haciendo mal Te puedo contar incluso Peores cosas que perdoné O dejé pasar Como la vez que me drogó Y No Ay, no, no Pero esto no lo puedo ni Esto La vez que me Bueno Le dio sustancias Y dejó que la B-word Y después me echó la culpa a mí Diciéndome No Pero me parece que era preferible Contarte el día que hice el click Y puse punto final Bueno, espero que mi historia Te sirva a vos Y a muchas personas Que Ay, chicos Plot twist Plot twist Pero un plot twist Muy del mal No No, ya No la bancamos más No, no Bancamos a la Reivindicación a la mosquita muerta No, no 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 bancamos más a la amiga mala Qué terrible Ahora quiero indagar más Como Estamos todos Tiesos Estamos todos Como que no sabemos qué decir No, yo tampoco sé qué decir No, no Pobre chica No, no La bancamos mucho Qué plot twist tremendo el final Este historia nos mantuvo en ascuas Hasta que terminó, eh Van por pasar del humor al suicidio Si nos cagaste el momento Nenita Acá estábamos todos de fiesta Riéndonos Esto era un jolgorio Y ahora nos estás haciendo pasarlas de caín Puntaje, no Un 10 Si se merece para Te lo ganaste Reina Claro que sí Claro que sí Sí, un 10 Un 10 Mi valienta No, acá te abrazamos todos, eh Y te bancamos siempre de la primera hora Yo te arranqué a leer que te banqué Y dije, esta la otra es pájaro de mal agüero Mejor perderla que encontrarla Ya mismo un Crónicas Sí, aún Crónicas Nos hizo reír Nos hizo llorar Esta persona soy yo Básicamente Amo que yo dos minutos antes Le decía el cerebro así chiquito El novio Esta no le da la cabeza Y ahora, ay, Crónica te amo Te amo Mua, reina Un 10 te ganaste Somos la sociedad misma Casi la cancelamos Sí, la cancelamos y la descancelamos Somos Twitter Un Twitter rápido así en un minuto Un Twitter furioso Bueno Ha llegado el momento de decir Obama Obama para ustedes Obama para mí Obama para estas bellas anécdotas Recuerden que si tienen anécdotas de frenemys Me las pueden mandar a DJFaranachorra ArrobaGmail.com Yo voy a elegir las mejores Y voy a reaccionar a ellas Los amo mucho Y nos vemos mañana Si La persona barba portante Quiere Mua ¡Sau! Dulce doncela Te seguiré Te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré Te abrazaré Yo sé que sí La, 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 la D